Telenovelas que fracasaron en 2022 Corona de lágrimas 2 La segunda temporada de esta telenovela no tuvo el mismo éxito que la primera, que se estrenó hace 10 años, a pesar de contar con casi todos los personajes principales del elenco original y haber sido nuevamente producida por José Alberto Castro. Muchos opinan que la razón del bajo rating sería la ausencia de Adriana Louvier, quien fue reemplazada por Geraldine Bazán, mientras que otros opinan que la historia ya no daba para más y que era innecesario una segunda temporada. La Reina del Sur 3 En octubre se estrenó la tercera temporada de esta serie, 5 años después de la segunda. Esta nueva entrega generó mucha expectativa, no solo por el gran éxito de las dos primeras temporadas, sino también porque fue grabada en diferentes países, como Colombia, Argentina, Bolivia y Perú. Su estreno tuvo más de un millón de espectadores, pero poco a poco su audiencia empezó a caer, y actualmente tiene un promedio de 800.000 espectadores, muy por debajo de su competencia Mi Camino es a Marte, la cual tiene una audiencia promedio de 1.300.000. La Madrastra Esta telenovela tuvo un éxito moderado en México, pero en Estados Unidos no ha logrado el rating esperado. A pesar del regreso de Araceli Arámbula a Televisa después de 12 años, este remake no ha logrado cautivar al público hispano de los Estados Unidos. Y aunque se estrenó en el horario de las 10 de la noche, su audiencia promedio es mucho menor que las otras telenovelas de Univisión, Vencer la ausencia y Mi Camino es a Marte. ¿Qué opinas sobre estas telenovelas? ¿Por qué crees que no lograron el éxito esperado? Deja tus comentarios y suscríbete al canal.